En esta casa tú solo eres un empleado. Obedeces y callas. ¿Entonces qué? ¿No me va a correr? No. Por ahora no. Es más, le acabo de decir a Diosdado que tú puedes dormir en una de las habitaciones de la servidumbre. Pero el día que dejes de serme útil, te vas por el mismo camino que llegaste. ¿He sido clara? Sí, mi señora. Pues ahora sí que la regaste bien gacho, Tarujo. Yo que ya había conseguido que la señora Greste dejara quedarte en la casa. Y pues ahora, ¿a dónde te vas a ir? Pues a ningún lado. ¿Pues cómo a ningún lado, Meso? Sí. Me acaba de decir que me puedo quedar. Ten cuidado, Diosdado. Porque con el veneno que tiene este hombre por dentro, es capaz de matar a todos en esta casa. ¡Ahí estás! Bruce, ¿cómo pudiste rebajarte de tal manera y ponerte a pelear con ese individuo? Créeme que para rebajarme estoy haciendo cosas peores que pelearme con imbéciles. ¿O qué acaso te perdiste, mi triunfal? Pedía de mano a Rosita Amado. Eso lo hiciste muy bien. Tengo que admitirlo. Y me imagino que no fue nada fácil. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenías que buscar a ese hombre y caerle a golpes, Bruce? Porque desde que ese tipo puso pie en esta casa, yo te dije claramente que no lo soporto. Y no lo quiero volver a ver. Bruce, finalmente tú estabas pensando con la cabeza y no con el corazón. ¿Por qué tienes que venir ahora a enredar las cosas con una persona que no merece una milésima de tu atención? ¿Por qué cometiste semejante estupidez? Mamá, me importa muy poco lo que pienses de mi gran estupidez. Y como tú contrataste al tipo ese, ahora tú buscas la forma de sacarlo de aquí. No. Claro que no lo voy a hacer. Bruce, si sacamos a ese hombre de esta casa, vamos a alborotar al zoológico Amado. Y lo que menos necesitamos es una crisis entre esa cuerda de animales. Ahora, debemos tener las aguas tranquilas. Que ellos estén muy felices, mansitos. Que sigan nuestras órdenes. Así podemos llevar a cabo nuestro plan. Y deshacernos de los Amado para siempre. Yo entiendo que Ángel se siente mal porque Bruce pidió mi mano. Pero yo no creo que las cosas debieron llegar a este extremo. Pues ojalá que la señora Grace no corra de la casa ya. Espere, espere. Cuando Bruce pidió tu mano, Ángel salió del salón. Pero fue Bruce el que fue echarle pleito. Algo tiene que haberle dicho para que se golpearan de esa manera. Nancy, Bruce no es hombre de armar broncas. ¿Por qué provocaría a Ángel? No. ¿Y por qué más? Por celos. Qué romántico. Me estoy sintiendo mal. Niña, esperen. Me estoy sintiendo mal. Van, ven. Mejor me voy a acostar un ratito mi bastón. ¿Qué? Ay, Dios. Han sido demasiadas emociones para mí. Tranquila, descansa. Ya. Ay, mamá. Yo ya no puedo más, mamá. Voy al hospital a ver a Mauricio, ¿eh? Sí. Le voy a decir a Lorenzo que me lleve. Pérez, mi hija. La bendición. Vaya, mi hijita, vaya. Gracias, mamá. Ay, mi hijita. No está bien. Bruce. Trata de calmarte y entrar en razón. ¿Ya pasaste lo peor? Ya le hiciste creer a ella que estás enamorado. Y superaste la prueba de su familia. Estás muy equivocada, mamá. Ahora es que empieza lo peor. Las mentiras, para que las crean, hay que darle seguimiento. Hay que mantenerlas. Tú te das cuenta de lo que eso significa para mí. Rosita es una campesina sin mucha experiencia. Nunca ha tenido un novio. Así que no va a exigir mucho de ti. Claro que yo entiendo que ver esa cara a diario tiene que ser un suplicio, Bruce. Está enamorada de mí, mamá. Ahora va a querer más cercanía. ¿No te fijaste como me tomaba la mano, como quería estar conmigo todo el tiempo, me buscaba? Bueno, tendrás que soportarlo. Ese es el precio que tienes que pagar si quieres recuperar la fábrica de chocolate. No lo voy a poder hacer. No hay marcha atrás. ¿Y hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta mentira? ¿Qué más voy a tener que hacer? ¿Casarme con Rosita? Bruce, necesitas conseguir que Rosita te dé la receta secreta del chocolate. Y eso depende de tu astucia. Tú verás si lo logras con un beso... ¿O con el matrimonio? ¿O con el matrimonio? Tal vez careces destrezas Para reina de belleza Quizá te falta coraje Pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza Que da la flor de cacao Que despunta por tu fuerza Que es más fuerte Que ayunta sobre la A veces te ve pequeña Pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte Con tu soltura de cera Y que se salve quien pueda Del encanto de tu te Que emborracha más que un casco De azul tequila o jerez La verdad es mucho colado El agridulce en tus labios Que a pesar de ser cansados Los conocen de debate Y la verdad es un beso que me mata Y me levante otra vez De tu receta indiscreta Con salte y calas de mes La verdad es mucho colado El del agridulce en tus labios Labios sabios que hacen daño Y un engaño Que me gana sin debate Dame, dame chocolate Aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta Con salpicadas de mes Dame, dame chocolate El agridulce en tus labios Que a pesar de ser cansados No conocen de debate ¿Tú realmente crees Que yo sería capaz De casarme con Rosita? Hijo Si hay algo que tú sabes Hacer bien en la vida Es manejar a las mujeres Siento como una escoria Bueno, cuando recuperemos Lo nuestro Te vas a sentir mejor Esta misma noche Me voy a reunir Con Ricardo Solís Para que él redacte El documento Donde Rosita me cede El poder sobre sus acciones Ella no te va a firmar Ningún papel Eso Déjamelo a mí Yo sé cómo hacer mis cosas Hijo, nos vemos en un rato Y por favor Evita encontrarte Con Ángel Pérez Por ahora, ¿sí? Mamá, espera Ah Quería hacerte una pregunta Dime, hijo ¿Tú tienes idea De qué fue lo que pasó Con Mauricio? Bueno, seguramente Se metió en algo Que no le convenía Pero no te desgastes Pensando en su suerte Porque él ya salió De nuestras vidas Como muy pronto También saldrán los amados Se cayeron A golpes Imagínate que Que el chofer ese Ajá El amigo de los amados Ajá Hasta sacó una navaja ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida Necesito hablar con Liddy Coreolalia ¿No los han visto? Están en el cuarto de Liddy Ya